Buenas noches, aquí estamos con una nueva edición de La Cocina para que la realidad no sea tan cruda. Bueno, después de un fin de semana extra largo, con un lunes intermedio que fue raro, laborable, no laborable, bueno, lo cierto es que ayer se conmemoró un nuevo Día del Trabajador, un momento que justamente no hay mucho para conmemorar, no hay mucho para festejar, sobre todo teniendo en cuenta lo que sucede aquí en nuestra ciudad y en la región. A ver, un par de días antes del primero de mayo nos enterábamos que eran despedidos directamente los 27 trabajadores que quedaban del sanatorio Veroy. De hecho, Nora Quevedo, la representante gremial, dijo que justamente lo despedían un par de días antes del Día del Trabajador y además el despido era por parte de una asociación gremial. Cabe recordar y valga decirlo, el sanatorio Veroy estaba manejado, era el sindicato de camioneros, en realidad por la asociación del sindicato de camioneros, lo cual de todos modos representa esto, trabajadores que despidieron a trabajadores. Digo, ¿a dónde llegamos, a dónde estamos, qué trabajadores terminan despidiendo a propios trabajadores? Pero mientras eso sucedía, un par de días antes también, hubo otro hecho que marcó a la clara de cómo está el sindicalismo argentino y de alguna forma qué poco representan a los trabajadores y qué tanto representan sus intereses personales. Aquí no más, en Venado Tuerto, el secretario general del sindicato de Luz y Fuerza, Jorge Viano, hizo un rally por los medios de comunicación, casi mostrándose como el propietario de la cooperativa eléctrica, ustedes saben, después de todo lo que sucedió, resolución judicial dando para atrás los aumentos, retrocediendo los aumentos y todo esto, pero lo grave fue que no sólo que Viano se presentaba casi como el propietario, pasando por encima del consejo de administración, sino que también se dio el lujo de realizar amenazas públicas o advertencias, para decirlo de alguna manera, y dijo que iba a llevar a los 180 trabajadores de la cooperativa al consejo para que justamente los legisladores le puedan decir en la cara por qué hicieron esa presentación judicial. Digo, gravísimo, viniendo de un líder sindical que a esta altura de circunstancia ya lo conocemos y está acostumbrado a este tipo de declaraciones, pero que muestran que justamente cómo está este sector y por qué goza de tanto desprestigio en nuestro país, no sólo en nuestra ciudad. Digo, y para ir un poquito más allá, unos 40 kilómetros, también hubo otro caso que impactó fuertemente a la región y que tiene que ver con los trabajadores, en esta ocasión completamente diferente a los últimos dos que les contábamos, que es lo que está sucediendo en la fábrica Basali, que a esta altura de las circunstancias muchos hablan de la posibilidad del fin de la histórica fábrica Basali. Ya ustedes saben, hace un tiempo la tomó un grupo, en realidad un grupo de concesionarios, decidió, adquirió la fábrica después de un proceso bastante complicado donde la familia que la manejó históricamente ya no quería saber más nada. Bueno, vienen sucediendo distintos hechos, pagos, no pagos a los trabajadores, ayuda del gobierno provincial fundamentalmente para poder salvar la fábrica. Bueno, se llevó a un punto que ya no da para más y los empleados decidieron tomar dos de las plantas de la fábrica hasta que no haya alguna solución al conflicto que lleva ya mucho tiempo. Lo cierto es, ayer se realizó un encuentro en Firmán donde hubo distintas manifestaciones, aprovechando justamente la conmemoración del Día de Drabajor, y muchos sostenían que se acercaba la posibilidad del fin ya de esta histórica fábrica que está instalada aquí a 60 kilómetros de Benodo Tuerto, que es la empresa que más mano de obra da directa e indirectamente a la ciudad de Firmán. Ojalá que esto tenga algún cambio, ojalá que le encuentren la solución, pero a esta altura de circunstancia, hay que decirlo, la cosa está muy complicada. Vamos a la presentación del programa, vamos a hablar de esto y de algunas otras cuestiones que tienen que ver con la realidad local, por supuesto, aquí en la casa. La mentira de hoy borrará tal vez la que publicó el diario de ayer. Mi corazón no puede callar la verdad, mi corazón vive y muere, de amor y soledad. Bueno, aquí estamos, primer bloque, el programa Juan Miserere, ¿cómo le va a usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, muy bien. Bueno, día complicado para conmemorar el Día de los Trabajadores. Sí, día agitado, ¿no? La ciudad... Porque hay que marcar lo que marcamos, esta situación del sindicalismo mostrando su peor cara, ¿no? Su peor cara, paradójicamente, porque en el sanatorio de hoy se dan las dos caras, ¿no? Por un lado, un sindicato que echa trabajadores y representantes sindicales que venían resistiendo todo lo que pudieron durante mucho tiempo. Una situación rara que todavía no se terminó de definir. Porque no se entiende muy bien cómo termina esto. Mañana hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Lo que sí se entiende, digo, antes, es el sufrimiento que están padeciendo estos 27 trabajadores. Y que vienen padeciendo hace casi 10 meses. Pero no es increíble el maltrato más viniendo de un sindicato, ¿no? Es rarísimo. Es increíble. Bueno, bien. Recordamos, digo, ¿no? Fueron prácticamente 10 meses de que empezó el conflicto. Hubo un periodo en el medio de un alquiler de Santiago San Martín donde funcionó, pero se venció ese alquiler que fue un 3 meses, si no me equivoco. Volvió la situación a foja cero. De hecho, peor, porque el Bedoy terminó perdiendo las cápitas de PAMI que tenía. Se fueron hasta el último internado que quedaba, que era un paciente crónico que llevaba mucho tiempo. O sea, lo vaciaron por completo. Los trabajadores seguían asistiendo a sus puestos de trabajo. Los que resistieron, los que aguantaron. Digo, no, porque recordemos que eran casi 70 trabajadores y terminaron quedando 27. Muchos llegaron a arreglos particulares y buscaron otros horizontes. Pero había 27 trabajadores que seguían yendo a su lugar de trabajo cobrando un sueldo para no hacer nada en realidad, digamos, porque no había trabajo para cumplir. No por culpa de los trabajadores, sino por una decisión empresarial claramente que vino de camioneros. Un conflicto interno, gremial, los motivos que sean. Lo concreto es que esos trabajadores padecieron todos esos meses la incertidumbre absoluta de no saber si al mes siguiente cobrarían su sueldo, si mantendrían su fuente laboral. Bueno, todo eso se terminó de alguna manera la semana pasada. Cuando fueron despedidos, además de una manera, con una frialdad, ¿no? Tremendo. Ni siquiera, porque en teoría se los había convocado a una reunión. Sí. Y venía algún representante del sindicato desde Rosario, que sí estuvo presente en la ciudad, en teoría, pero que nunca se acercó al sanatorio a hablar con los trabajadores. Bueno, los trabajadores dicen que anduvieron caminando por la vereda en una actitud amenazante, ¿no? Sí. Una cosa extraña. Sí, pero digo, este representante de la... Sí, la asociación de camioneros. Claro, de la... La asociación mutual. La asociación mutual del sindicato de camioneros. Que era el que administraba el sanatorio. A través de una escribana se terminó leyendo los despidos, una situación muy... Horrible. Sí, horrible, horrible, realmente. Nosotros lo que pudimos presenciar un rato... Sí, además estuvimos presentes en el momento. Tremenda, tremenda la situación, tremenda. Sí, por un lado al final hay incertidumbre para los trabajadores, digo, ¿no? Pero por el otro, digamos, ahora tenés que buscar trabajo desde cero, digo, ¿no? Sí, recordemos que en el medio de todo esto la argucia es que como el sanatorio no funcionaba, lo despiden con un artículo, no me acuerdo cuál, del Código Civil, por el cual le pagan el 50% de la indemnización, lo cual es más grave aún. Sí, habrá que ver cómo termina eso, digamos, fue rechazado, ¿no? Los comentarios eran que en realidad lo limpian en el sanatorio de empleados para que ahora sí el propietario del sanatorio San Martín, o la empresa que maneja a la propietario, que es Venturelli, para ser más preciso, tome el sanatorio, pero ya limpio de sus trabajadores, de su historia laboral, y haga lo que quiera. Algunos dicen, de hecho, había una casa interna dentro de los trabajadores porque a algunos trabajadores le habían prometido que lo iban a retomar. Bueno, un tema horrible de donde se lo mire. Sí, particularmente, también fue raro la llegada del Intendente Freire con ese discurso. Muy raro lo de Freire. Claro, porque Freire llegó algunas horas después, digamos, de que ya se concretara el despido, ya los trabajadores empezaron a retirarse del lugar, nosotros los periodistas, la mayoría también, porque ya estaba todo dado. Y el discurso de Freire fue que los trabajadores habían tenido el ofrecimiento de continuar y que en ese caso cobrarían el 50% de la indemnización y los que no quisieran continuar trabajando recibirían el 100%. Cuando consultamos a las fuentes gremiales, negaban esto. En ningún momento nadie les planteó eso a los trabajadores, nadie les ofertó eso, simplemente fue lo que presenciamos, digo, ¿no? La lectura de un acta donde se les daba por despedido y se les decía que iban a cobrar la mitad. El resto son conjeturas, palabras de las que ya escucharon mucho los trabajadores de estos meses y de las cuales ya no confían, claramente. Sí, es raro lo de Freire, es rarísimo, porque a no ser que tenía información calificada y no tenía nadie. Después anduvo circulando un audio de una de las trabajadoras, bueno, fue todo muy confuso. La realidad es que mañana va a haber una nueva audiencia donde hipotéticamente van a definir qué van a hacer. Sí, van a venir representantes del gremio provincial. Pero me parece que viene por ahí, ¿no? Ojalá, digo, el peor escenario, ojalá lo abran el sanatorio, ¿no? Lo reabran, ojalá, digo, porque el escenario es... Porque además hay otra cuestión, más allá de lo que... Aparte de la fuente laboral, que es muy importante, por cierto, el sufrimiento de toda esta gente es tremenda, digo, lo que significa para la salud de Benado Tuerto, ¿no? Que cada vez está más monopolizada, un solo sanatorio, el otro sanatorio Castelli acaba de entrar en concurso. Sí, hay que ver qué pasa con eso. Los propietarios no se terminan... En realidad, lo que pasó en el Castelli también, enviaron a concurso la firma anterior, todavía la firma nueva no terminó de adquirirlo, digamos, están trabajando casi administrativamente, pero no se hicieron cargo de todo el sanatorio. Ahora, hipotéticamente, con el concurso lo que van a hacer justamente es limpiar toda la deuda y tomar posesión en la nueva firma, que es esta firma de Rafaela, que no recuerdo el nombre, que viene de la mano de Lorenzetti, recordemos, ¿no? Sí, sí. Bueno, todo un tema confuso, pero la salud de Benado está pasando por un muy mal momento, por eso digo, más allá de todo esto, ojalá, de alguna forma, se reestablezca el veral, porque el señorita necesitan esas camas. Sí. Así estamos. En principio está todo... Bueno, pero mientras eso pasaba, le digo que estábamos llegando a lo que está pasando con Basali, que es tremendo. La historia de nunca acabar la de Basali, ¿no? Nunca acabar. Realmente, en los últimos tiempos... Nunca acabar. Un ciclo que se va repitiendo. Parece que, digo, para algunos, hoy escuchaba varias declaraciones que hablaban casi del fin, ¿no? Lo cual ya sería mucho más grave. Sí, sobre todo con una ciudad como Firmal, con el peso que tiene una empresa... Con el peso que tiene una empresa, ¿no? Con unos 600 empleados. Pero es como que ya la provincia escuchaba a Siciliani casi resignada, ya no sabe, viendo más que hacer. El gobierno hace poco se encargó de pagarle a los trabajadores, ya no sabe más que hacer para salvar esto. Está muy complicada la situación. He dicho, se pasa, el propietario, uno de los propietarios está desaparecido. Está muy complicado el Basali, pero muy complicado. Muy complicado. Ojalá que se solucione. Basali ha pasado por este proceso muchas veces. Estuvo cerrada mucho tiempo. Ha resucitado de las cenizas. Ojalá que esta sea una nueva oportunidad. Pero el contexto tampoco ayuda, ¿no? Todo esto no va a ayudar. Bueno, el otro gran tema, obviamente, en estos días, es el tema de cooperativa eléctrica, tarifas, etcétera, que sigue todo igual. Y también tiene que ver con los representantes trabajadores, porque esta declaración es viviana... Sí, porque aparte, llamativamente, desde la cooperativa... Es raro, ¿no? Las autoridades que tienen que hablar, digamos, el consejo de administración, el gerente, en todo caso, no sé, no hablan. El que habla es... El representante de los trabajadores. El representante de los trabajadores, lo cual es raro. No, no es raro. No es raro. A ver, es raro desde el formalismo. No todo el mundo sabe el peso que tiene Jorge Viano en la cooperativa. No hay duda que parece el patrón de la cooperativa. Esto no hay duda. Se maneja como si lo fuera. De hecho, las integrantes del consejo de administración no se saben quiénes son. La gente no sabe quiénes son. Entran a la página de la cooperativa eléctrica y van a ver quiénes son. Muchos de ellos, hasta en calidad periodista, le hacían nota a Viano. Es raro esto. Es muy raro esto. Es muy raro. Y Viano se mostró como el dueño. ¿No? Como el dueño. Sí, sí. Y sin empacho. Ya no tiene empacho, digamos. Siempre lo hizo, pero me parece que esta vez fue mucho más bravo porque aparte uno esperaba que después del consejo de administración su presidente, por ejemplo, que es Alemán Aznar, saliera a llevar una declaración. Nada. Ni uno. Ni uno. Es raro. Sí. En el medio de una amenaza de llevar a todos los empleados al consejo municipal. Una amenaza antidemocrática, absolutamente de más patotería. El consejo de administración tendría que haber salido a decir uno puede estar de acuerdo o no. Pero además, a ver, el tema está muy claro. Digamos, hay un fallo independientemente que tendrán que esperar ahora la apelación, a ver qué es lo que sucede, que tendrán que salir en estos días, calculo, porque son temas que se resuelven rápido. Digo, si el tema es la audiencia pública, que además ni siquiera es vinculante, la cooperativa tiene que mostrarse dispuesta a llenar el camino y hacer la audiencia y después, en todo caso, podrá cobrar la tarifa que quiera, porque así se lo marca el contrato. Puede seguir cobrando la tarifa que quiera. Tenía que cumplir con este paso formal. Y listo. Pero es verdad que pierden el aumento anterior, ya no lo van a poder hacer. Pero está bien, pero bueno, si se siguen dilatando los plazos, tampoco van a... Pero con esta actitud no suman nada, porque la gente, si va la gente a la audiencia, va a ir mucha gente erojada. Esto no suma. Pero esto es lo que no se entiende de Viano, que aparte él dijo, inventó el tema de la grieta, una cosa increíble. Es raro que ellos no se den cuenta que tienen que considerar posiciones en estos momentos. Inventar que la cooperativa se pueda cerrar, etcétera, amenazó que pueda cerrar. Bueno, bien, pero hay que considerar, si está tan grave la situación, sin embargo, se entiende lo contrario. Por eso me extraña cómo trabaja el Consejo de Medio de Ciencias. Como también es extraño algunos sectores políticos, como a carta abierta enviando esa nota, apoyando a la cooperativa y no repudiando lo que había hecho Viano, por ejemplo. Porque podría haber apoyado a la cooperativa, está bien. Y a ver, desde carta abierta, un espacio que es kirchnerista, parece lógico que se quiera remarcar el origen del problema en este caso, que es la quita de asunción internacional, por ese lado venía bien. Ahora, plantear que esto es una movida exclusivamente de los concejales del Cambiemos y del Radicalismo, es un error, aparte de un error de análisis de la situación, porque la municipalidad, el intendente y los concejales oficialistas avalaron esta presentación judicial. Termina siendo raro el discurso, además defendiendo a la cooperativa a capa y espada, Sí, como cuando todos sabemos la forma en que se manejó la cooperativa en estos años. Y no repudiando esta actitud, porque aparte... Pero sigue planteando que no es el momento de discutir el contrato de concesión. No, increíble. Parecía escrita por Viano la carta. Increíble, increíble. Sorpresivo, porque aparte viene de la carta abierta, hipotéticamente hay gente que tiene una cierta formación cultural. Es increíble que no sepan la historia de Venado, y una deuda, que acá lo dijimos muchas veces, una de las principales deudas que tiene la democracia en Venado, la principal deuda, porque recordemos que el contrato de concesión viene de la época de la dictadura, fue extendido durante la democracia, pero es el mismo de la época. Es terrible eso, pero bueno, ya está. Son cosas que uno no termina de entender. Y la otra noticia del día, me parece que la noticia del fin de semana, tiene que ver con el otro gran triunfo de Enrico. Este Enrico que parece que da pasos y va cada vez teniendo triunfos más continuamente en distintos ámbitos. En este caso, nada más ni nada menos que a nivel provincial. Porque uno lo escuchaba listo y en el discurso de apertura de la legislatura, y nadie esperaba que saliera a apoyar de la manera abierta como le salió a apoyar el proyecto de Enrico, que es su bandera, aparte de hace mucho tiempo, de la ley de narcomenudeo. Es extraño porque además el frente progresista, el socialismo fundamentalmente, siempre estuvo en contra de esta ley. De hecho hoy lo escuchaba Pironi que hacía malabares para no decir que estaba completamente en contra, pero un proyecto que no era apoyado por el sector y que estaba planchado por eso. Y de hecho salió abiertamente a apoyarlo, lo cual llamó mucho la atención. Y por supuesto lo puso a Enrico en un lugar bastante preponderante, más del que ya tiene. Este proyecto no es solo de Enrico, también es de Gramajo. El senador Gramajo, ¿se acuerda? Aquel que viene del reutemismo, que ha hecho algunas u otras tropelías en su historia política. Y bueno, ahí estamos. Pero fue sorprendente cómo Lichin se le apoyó a este proyecto. Sí, salió a instalarlo además como tema de agenda y que sea tema de debate en la legislatura. Imagínense a Enrico como estaba, ¿no? Todo esto, las últimas veces que vino Lichin a visitar Venado, mostrándose continuamente con Enrico, esto. Digo, raro, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo, qué pasa. El proyecto del parque municipal también, digo. Sí, sí, por eso digo, cómo se va, pero cómo Lichin está, parece muy pegado a la figura de Enrico y casi distanciándose sus propios del partido, ¿no? Porque el socialismo acá, de hecho, le escuchaba a Pironi, repito, no está de acuerdo con este proyecto, que tiene un montón de defectos y un montón de cuestiones para, en todo caso, para debatir. Pero bueno, más allá de eso, otro avance en esto de lo que es el enriquismo, no solo en la región, sino a nivel provincial, de día, ¿no? Sí, sí. Así es. Bueno, vamos a la pausa y ya vemos. Tenemos la invitada, vamos. Tenemos la invitada, vamos. Hola, yo soy Carlos, una de esas personas que no tiene demasiada suerte. Algunos me dicen fierro, otros cheta, otros ni siquiera me nombran sin tomar recaudos. Al principio pensás que naciste marcado, que te pasa todo a vos. Pero desde que tengo Cooperación Seguros, todo cambió. Encontré el servicio que buscaba con la mejor atención. Hoy, pase lo que pase, sé que hay un lugar en el que no dependo de la suerte. Distribuidora Baudraco Sociedad Anónima agradece a clientes, amigos y al personal el apoyo y la confianza recibida en estos 45 años que marcaron nuestra evolución en el mercado eléctrico argentino. Agrocréditos de Asociación Mutual de Venado Tuerto. Si el campo crece, crecemos todos. Anzafe General López. Los trabajadores somos mayoría, pero individualmente carecemos de poder. Por una participación masiva, nuestra fuerza radica en lo colectivo. Anzafe General López. Bueno, aquí estamos, nuevo bloque del programa y ahora sí tenemos a nuestro primer invitado. Tenemos al concejal de la UCR, el Frente Progresista, Juan Ignacio Pellerini. Buenas noches. ¿Qué tal, Mauro? Juan, ¿cómo les va? Bien. Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno. La semana pasada se colgaron una medalla ahí con el tema basural, ¿no? El anuncio de la llegada de los fondos. ¿Cómo fue esa gestión? Y después generó también alguna controversia con el municipio, digo, ¿no? Planteando que ellos venían reclamando y gestionando hace mucho tiempo. Ah, bueno, fue una gestión que veníamos haciendo nosotros. En la época de la campaña cuando nosotros veníamos planteando que el cierre del basural a cielo abierto tiene que ser inminente en Venado Tuerto, un basural, el basural más grande que tiene la provincia hoy a cielo abierto, un basural que está a contramano también de la ley de basura cero que establece la provincia. Y que más allá de las gestiones de Lisando Enrico y la nuestra, bueno, el anuncio vino por parte del ministro que nos comunicó que esta decisión de los 36 millones de pesos, viajamos a Santa Fe, nos comunicó esta decisión que va a traer una, yo creo, parece que una noticia muy buena para nuestra ciudad y para toda la comunidad. Nada, porque esto ya, el basural a cielo abierto ya no es una cuestión de estética para la ciudad, esto también es una cuestión de planificación y de salud. Hay que tener la decisión política de cerrarlo. Después de 22 años de gestión de una misma familia, me parece que la provincia es la que tiene la decisión política de cerrar este basural. Y me parece que, bueno, que la decisión más allá de quién venga, me parece que es una noticia muy buena para la ciudad. Ahora, Juan Ignacio, lo que todos criticaban fue la movida de marketing. Porque, a ver, es verdad que había gestiones anteriores, esto de los 36 millones se había pedido por distintas formas. Bueno, hubo una participación muy inactiva, por ejemplo, del diputado Pironi también, de Enrico Niablar. La fotito fue como provocadora, ¿no? No, pero no lo veo de ese punto. Yo lo que veo es que fue una gestión que más allá le iniciamos todos los bloques. A ver, no solamente nosotros. Por eso digo, uno veía la nota, la foto era lo que conseguimos nosotros. En realidad fueron varios los que trabajaron para eso y un trabajo muchos años, ¿no? Pero sí, sí, a ver, nadie discute lo de la foto y más allá de la cuestión de sentarnos a hablar con Jacinto, que es un amigo, que es radical, que es un corregionario. Me parece que lo bueno que hay que celebrar es que Venado Tuerto va a tener el cierre del basural definitivo, se van a poder terminar con todas las obras en la nueva planta de tratamiento, se van a poder terminar con el relleno sanitario y se le va a dar fin a uno de los grandes problemas que tiene Venado Tuerto. En el primer bloco hablabas de la deuda de la democracia, me parece que sí, pero la otra gran deuda que tiene es el basural de cielo abierto. Claro que la gran deuda de la ciudad, digo, no es más allá de... Porque no pasa por una cuestión institucional, sino por una cuestión ambiental de hace muchos años. Ambiental, de salud, de planificación, es inminente. La basura de cielo abierto está a paso casi del barrio Juan 23, del barrio Centro, o sea, cualquier humo que sopla en dirección a la ciudad es afectado cuando hay quema de basural y eso tiene que terminarse en Venado Tuerto. Y más allá de la foto, más allá de la gestión, me parece que es una buena noticia para la ciudad y para la región también, porque no olvidemos que Venado Tuerto está dentro de un consorcio donde el presidente es el actual intendente, José Luis Freire, y donde el dinero este que llega van a venir todas las obras y las mejoras para ese predio que depende, obviamente, de varias localidades que forman parte de este consorcio. ¿Se sabe, hay más detalles, digamos, llega la plata? ¿Se sabe de qué manera, en qué plazos, si va a ser por etapas? Bueno, nosotros le preguntamos a Jacinto cuál era la definición concreta del día, todavía el día no lo tiene en específico, obviamente puede ser dentro de un mes, dentro de 20 días. La idea es que llegue toda la plata junta, nosotros le habíamos propuesto que venga por etapas y que sea con certificación de obras para poder... para que realmente se haga la obra y se termine con todas las obras que demanda la nueva planta de tratamiento y que la plata no vaya a rentas generales y termine en ese pozo negro que hoy tiene Venado Tuerto que puede salir para cualquier lado. La idea más allá del ministro es que la plata venga toda junta porque todas las obras que hay que realizar y todas las mejoras que hay que llevar adelante tienen que ser todas de una. Tienen que ser todas juntas, tal cual, eso es lo que nos planteaba el ministro. Ya sabemos lo que pasa en Venado Tuerto cuando pasa eso, nosotros queremos que esta plata, que fue un proyecto además, esto es un plan de inversión que fue presentado por la propia municipalidad, o sea que en teoría con este dinero, con la plata que la municipalidad presentó y con este plan de obra debería terminarse, o sea que también es una cuestión de control que va a partir por parte nuestra de los concejales. Recordemos que con esta plata se van a hacer distintas cuestiones, no sé si se termina todo, ¿no? Está el acceso, todo lo que es adentro, los vestuarios, toda la infraestructura por adentro, la terminación con el relleno sanitario y también con una cuestión importante que es con la adquisición de maquinaria. No toda la maquinaria va a entrar en este dinero, sino también que ya hay parte que está presupuestada para el plan equipar, que va a entrar posteriormente y se van a terminar adquirir maquinaria que no se van a poder comprar con este dinero. Lo que falta es la desactivación del otro, digo que ahí ya no sé cómo se va a hacer eso. Bueno, el paso siguiente es obviamente, hay varias propuestas ahí, obviamente que eso es un daño ambiental controlado, como todos los basurales, son daños ambientales controlados y sabemos que esa tierra que está ahí tiene más o menos alrededor de, nos decía en su momento Armas, ingeniero Armas, que hoy es funcionario provincial, que tiene alrededor de 15 años más o menos de saneamiento, de 15 a 25 años de saneamiento, dependiendo del tratamiento que se le da a la tierra esa, para ver qué pasa después con esas hectáreas, porque son muchas hectáreas, es un pedido bastante grande, que está alindante a una de las lagunas de nuestra ciudad y me parece que la decisión que se tome, primero tiene que estar saneado el ambiente porque obviamente todo lo que es Napa y cuestión ambiental es algo que hay que repararlo. ¿Va a llegar justo para las elecciones el año que viene la obra o no? Si se cumplen los plazos. Si se cumplen los plazos, sí. La plata va a llegar mucho antes, la plata va a llegar. La obra terminada, bueno, pero la idea era que se termine antes del 2019. De hecho, la ley de basura cero del año 2009. Imaginate la foto, lo que hace antes. Los codazos, los codazos, ¿no? Para salir. ¿Quién saldrá acá la foto? ¿No es el problema? Yo creo que tiene que ser una foto de todo Venado Tuerto, me parece. Toda la ciudadanía, el grupo de Chavo Basural, que también estuvo trabajando muchísimo para eso. Mucha gente que ha estado atrás de uno de los problemas de Venado y me parece que la foto tendría que venir todo junto. Bueno, ojalá suceda, digo, porque esto de la foto todo junto ya nos hemos escuchado tantas veces y nunca sucede. De hecho, sepa, yo me acordaba, habían prometido que para el acto de Venado se iban a mostrar concejales, intendentes, todos juntos, a decir el discurso que... Y a plantear los objetivos, ¿no? Bueno, pero eso hay que preguntarle al intendente, me parece. Nosotros le planteamos una serie de cuestiones... Pero eso nunca se hizo, no me pasó. La reunión previa, cuando el intendente nos manifiesta que no va a ir a la apertura de las sesiones ordinarias por una cuestión de la manifestación de los empleados municipales. Había paro de trabajadores municipales. Paro de trabajadores municipales. Nos dice a nosotros que para el día de la fiesta de Venado Tuerto quería una agenda conjunta con los concejales de los temas prioritarios para Venado Tuerto. Que pasamos alrededor de 12, 13 temas, incluidos el basurado de cielo abierto, la pavimentación, la obra pública, la remodelación de calle Verano. Bueno, bueno, varios ítems que... Y bueno, lo recibió, dijo en el discurso, estuve presente, dijo que había estado reunido con los concejales, manifestó en términos generales los temas que nosotros le habíamos propuesto y no pasó más que eso. Supuestamente era un discurso en conjunto, supuestamente eran algunas acciones concretas, pero... Sí, plantea esa agenda de temas como objetivos para los concejales. No pasó. No pasó, nosotros le dimos la agenda de trabajo, lo vamos a citar nuevamente al Consejo, obviamente, porque habíamos quedado en esa primera reunión también, en tener reuniones quincenales, reuniones mensuales, y bueno, ya pasó bastante tiempo. Por eso digo, vos que dijiste esto de que nos mostremos todos juntos, y después recordé esto, digo, pero parece la historia de siempre, ¿no? Bueno, vos, yo recién concejal, pero todos los años pasa lo mismo, ¿no? Que van a trabajar todos juntos, hacen un par de reuniones, pues se diluye. Bueno, yo creo que todas las aperturas, las veces que participé yo, las aperturas de las sesiones ordinarias, como decís vos, Mauro, siempre lo mismo, es decir que vamos a trabajar juntos, en conjunto, pero también nosotros a veces planteamos temas que queremos que se trabajen, siempre la dilatación, la de patear para adelante. Ahora estamos viendo en tema motosegura que, y gracias a Dios, así es, ¿no es cierto? La directora Natalia Jaureguizar salió a manifestar de que las concesionarias y que los comercios no pueden dar una moto si no tiene todos los papeles y si no tiene el casco reglamentario. Ahora, eso ya era una ordenanza hace 4 o 5 años atrás, en el año 2013, hay una ordenanza municipal que adhirió a una ley provincial de que el casco tiene que salir con la moto incluida. Y recién ahora que lo venimos a plantear nosotros, lo manifiesta la directora de tránsito. Y está bien que así sea, pero hay veces que, lamentablemente se tornó esto en la política venadense, ¿no es cierto? Depende de quién lleva adelante la bandera de tal o cual cosa, el otro se tiene que oponer, o el otro tiene que manifestar algo diferente. Bueno, ustedes también han colaborado mucho en ese tipo de cosas, no son nenitos descalzos que no hacen nada. Ustedes también han colaborado mucho en eso. Pero a ver, lo decís en términos, hablemos de un caso concreto, el tema del centro cultural. Nosotros tenemos que controlar la obra del centro cultural. La obra de calle de Guedalmán, la tenemos que controlar nosotros, somos concejales. ¿Cómo no vamos a controlar el ejecutivo? Ahora, lo que pregunto es, ¿qué pasó con obras menores? Porque según, a la última manifestación que yo escuchaba, la gente de la municipalidad, es que no llega ese dinero, ¿no? Bueno, le faltó la otra parte del renglón. No llega porque tiene que presentar la municipalidad, el plan de obra, el plan de inversión, que va a ser realizado con eso, porque recordemos que, este, obras menores que vienen, exclusivamente este porcentaje para eso, es una excepción. Y como toda excepción necesita, ¿para qué va a ser utilizada esa excepción? Se le pidió a Macioli, que presente, junto con RADA, que presente en el plan de, digamos, de inversión, y el plan de acción que tiene la municipalidad, y lo estamos esperando para acelerar este dinero de obras menores. Ya hay un dinero que está depositado por parte de la provincia, que vino como adelanto de la coparticipación, por parte del gobernador, y con ese dinero, más un dinero que tenía la municipalidad, se empezaron con las obras. Se empezó hace una semana atrás. Sí, sí. Hay una comisión en el consejo que está formada por Santiago Meardi, por Viviana Down, que están llevando adelante una linda tarea, muy buena tarea de control, lo citó el otro día también Pablo RADA. Y bueno, esperemos acelerar los trámites y que esté para fin de año, yo creo que tiene que estar la obra terminada, Venado Tuerto, tiene que tener de vuelta ese espacio cultural que no pertenece a nadie, pertenece a todos los venadenses, nuevamente en funcionamiento. O sea que la plata de salubras menores sigue estando disponible, digamos. Totalmente, pero a ver, fue una decisión de la provincia, estuvo siempre disponible, pero necesita saber la provincia para qué va a ser empleado, ya que viene por vía de excepción. Y hasta que nosotros no recibamos el plan de inversión y el plan de obra, no podemos remitir ese proyecto para que remitan el dinero. ¿Y por qué no llega ese plan de inversión? ¿Qué te dice, por ejemplo, RADA? Ustedes tuvieron reuniones hace poco, RADA. ¿Qué les dice? Que lo están terminando, que lo van a presentar, que ya tienen delimitado cuáles son todos los alcances y que lo van a remitir urgente, porque no saben específicamente cuáles son las tareas que tienen que hacer una vez que la máquina, porque eso recordemos que es una máquina que se mete dentro de los cimientos y realizan todas las excavaciones, entonces no saben con qué puede llegar a venir de todo eso, entonces dice, hasta que no sepamos bien, así sea cierta, qué es lo que tenemos que realizar, no podemos remitir el plan, pero me parece a mí que ya hay una demora decisiva. A ver, mientras haya dinero no hay problema, el tema es cuando se demore el envío de dinero. Claro. El tema, cortito, porque tenemos poco tiempo, el tema de la cooperativa eléctrica, ¿cómo va a seguir la historia? Después de las declaraciones de Jorge Viano, digamos, que lo escuchaste, que prometió ir o advirtió que iría con todos los empleados de la cooperativa al Consejo, digamos. Bueno, el Consejo está abierto para todos, cualquier persona, cualquier ente que quiera presentarse lo puede hacer. No sé específicamente si se refería a... 180 son muchos, ¿no? Para el Consejo, pero bueno. Y ha habido mucha gente dentro del Consejo. Bueno, escucharemos a todos, a ver qué quieren. A ver, nosotros seguimos con la misma tarea, por lo menos desde que yo entré como concejal, tenemos que regular un marco regulatorio y terminar un contrato de concesión. Hay una comisión redactora en la que yo no formo parte, pero sí estoy trabajando por ser abogado, obviamente, donde nosotros pretendemos en el término de la mayor celeridad posible de mandar ese contrato y ese marco regulatorio para que la cooperativa pueda realizar los aumentos el día de mañana, las tarifas y sea debatida por todo el arco político. Nosotros vamos a remitir, nosotros los estamos invitando a la cooperativa eléctrica, nos pidieron el otro día un plazo para esperar por toda la situación del amparo, para esperar y para no avanzar. me parece que es un tiempo que eso ya lo vengo escuchando, yo por lo menos desde hace muchísimo tiempo, hace mucho tiempo que tiene que tener un contrato de concesión y un marco regulatorio la cooperativa, no puede estar fuera de una ordenanza. Aparte hay una cuestión importante para también para remarcarlo ahora, la justicia ha dicho que una ordenanza tiene una fuerza importante y superior a cualquier declaración previa, cualquier declaración previa donde la cooperativa o el consejo hayan declarado. Es decir, hay una ordenanza que dice en su momento que tiene que haber una audiencia pública para determinar los aumentos de las tarifas. Eso es mucho más importante que el contrato de pedido como manifestaba la cooperativa. La cooperativa que decía, nosotros tenemos un marco regulatorio obsoleto, vetusto, con todas las definiciones que cada uno quiera, pero es el marco regulatorio. Por lo tanto, si se realiza esa audiencia pública se estaría reformando el contrato. Bueno, la justicia dijo que no, que la audiencia pública se tiene que hacer porque hay una ordenanza dictada por el consejo municipal. Acá vamos a hacer lo siguiente, los estamos invitando, nosotros estamos avanzando con el contrato y el marco regulatorio. Si quieren hacerse presentes, las puertas del consejo están abiertas, sino nosotros vamos a avanzar y vamos a tener que aprobar ese contrato y ese marco regulatorio dentro del consejo y remitírselo a la cooperativa con una condición resolutoria. Muchas gracias, Julio. Gracias por la invitación. Vamos, a la audiencia venimos. Mecanferretería. Mecanbulonería. Mecan Herrajes. Mecan Servicio Técnico. Mecan. Una empresa venadense con presencia local y regional. Mecan. 12 de octubre 626. Teléfono 43-2500. Venado Tuerto. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Checoquín y a la Express. Jugá. Sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. La gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar. Toser o hablar. ¿Cómo prevenirla? Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrite la boca y el nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo de brazo. Alimentate bien y toma abundante líquido. Mantén los ambientes limpios y ventilados. Si tenés síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza, de garganta o muscular, congestión nasal, agotamiento y pérdida de apetito, consulta al médico. Provincia de Santa Fe. Nidera Semillas. Genética de avanzada. Bueno, aquí estamos. Nuevo bloque de programa y ahora vamos a dialogar con el presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Esteban Boyle. ¿Cómo te va, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien. Bueno, acaban de festejar un nuevo aniversario de la Sociedad Rural con un acto y con el comienzo ya, digo, ya le pusieron nombre a la tribuna, le pusieron nombre al... 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 viene bastante avanzado con ese tema, ¿eh? Es así, la verdad que después del festejo que hicimos con los 80 años, cuando se venía la fecha en el 25 de abril, que es el aniversario de la Sociedad Rural, este... nos pareció oportuno presentarles a los socios, al periodismo, a todo público en general, a también a los aportantes, por supuesto, al ministro, al... al gobierno de la provincia, que fue el aporte más importante, comentarles que ya está la base de la obra, que la obra ya se está haciendo, que más que una... que un anhelo, ya es una realidad, y... y por qué no ya, a lo mejor, ponerle nombre, como fue, y decidimos elegir una persona, homenajear a alguien que no está entre nosotros, y alguien que está entre nosotros, así que fue el nombre de la tribuna para Eric Boyle, que fue el presidente de la... cuando se incendió la tribuna, el presidente de la Rural. ¿El año? 89. 6 de marzo del 89, y que muere en un accidente trágico en funciones de presidente, este, con el vicepresidente Alejandro Aramendi, el secretario, creo que era vocal, este, Carlos Coberton. El nombre del salón de usos múltiples, que vendrá posterior de lo que va a ser la tribuna, en la parte de atrás, Carlos Castañani, merecido por ser el primer venadense que preside Carfé, que yo explico al que no conoce qué es Carfé, viene a ser el gobernador de las sociedades rurales de la provincia de Santana. Claro. Bueno, sí, es raro, digo, merecido, porque nadie, nadie puede decir que Carlito no se merece el homenaje, porque sabe más por qué, fue alguien que se puso a la sociedad rural y cambió, por sobre todo, cómo venía la sociedad rural en las exposiciones y todo, pero es raro, ¿no?, que una persona que esté viva se le haga un homenaje en vida, ¿no?, es raro, no es lo que se acostumbra normalmente. No es lo que se acostumbra, pero vos sabés que a mí en lo personal no deja de no gustarme, es más, la vez pasada, hace poco, en los 100 años del yoque, fíjate que ese invento que hicieron, que me pareció excelente, el parque de los presidentes donde estaban todos vivos, salvo mi viejo, en los que plantamos un árbol por cada presidente, y, bueno, y Raúl como presidente actual por todos los presidentes ya fallecidos. En su momento, yo recuerdo también el salón, el auditorio Klein, don Enrique estaba vivo cuando se hizo, qué sé yo, son, vos sabés que a raíz de lo que vos decías, en algunas provincias está prohibido, así que averiguamos antes de hacerlo, en Santa Fe está, y, bueno, Carlos, vos lo dijiste, él le dio un toque a la rural, inclusive, sí, la rivitalizó, y esa, inclusive Comunión o llamarle esa realización en conjunta que tenemos con el municipio de Benozo Tuerto, él sembró esa semilla y esa semilla fue creciendo y creo que ha dado su buen fruto. Ese tinte popular, ¿no?, que tiene la muestra, digamos. que hace que sea el evento masivo de la ciudad. Ninguna duda y yo te digo que me encargo de decirlo donde puedo porque es lo que necesitamos. Siempre lo comento y dice así, tras esa famosa grieta o no que hubo en el 2008, cuanto más tenés que estar cerca de la ciudad y la ciudad del campo y lo tenemos acá porque acá nos vemos todas las caras y todos los días, acá nos cruzamos. Bueno, de hecho, se atravesó la grieta, ¿no?, a pesar de haber sido una intendencia que estaba identificada, está identificada con el quinerismo. Totalmente. Sin embargo, se pudo seguir haciendo el expovenado conjuntamente, ¿no? Totalmente, yo lo veo no solo en los estamentos municipales, provinciales y nacional, sino también lo veo en todo el periodismo, también que nos ponemos la camiseta de expovenado y hacemos que crezca esta, esta, esta exposición y que se está haciendo no solo a nivel regional, sino que ya cada vez está dándole un tinte llamable nacional también. Es un fin de semana importante y dentro de las actividades que hay en el país, expovenado se ha transformado en una atracción. Y vos te pusiste como desafío, recuerdo que acá lo dijiste el año pasado, incluir a los semilleros, ¿no? Porque decías, la fiesta de semillas se hace sin los semilleros, una cosa increíble. Leíste el ultimátum, me acuerdo, si este año no se suman, buena memoria. El año pasado no lograste tanto, se sumaron poquito. Buena memoria, sí, es así, es como dicen ustedes, te digo más, digo siempre el ejemplo, en la primera estábamos orando en el desierto. Sí, sí, claro. Y te acordás vos bien, fue, si la próxima no agarran, hacemos turismo y aventura. Bueno, que esperen los de turismo porque realmente los semilleros empezaron, ya nos abrieron las puertas, el otro día visitamos uno de ellos que realmente cuando lo visitás te das cuenta de lo que tenés al lado de tu casa, la fuente de trabajo que da, lo importante que es, y ellos están empezando a ver que realmente nos necesitan también a nosotros para difundir lo que están haciendo, para que les llegue a los chicos, a todo el mundo lo que es, te pasa en las grandes ciudades donde se pierde el contacto ese, acá lo tenemos, como la diferencia que hacés con un venado tuerto a un San Francisco que el chico que se levanta y va al colegio ve como ordeña la vaca, o sea que tiene una ventaja sobre ese chico en lo que es respecto al campo, sin embargo acá se está dando y sería bueno que se sumen todos los semilleros, fue muy importante también el haber estado y estamos incluidos en el clúster de la semilla, algo que creo que Municipalidad de Benado Tuerto no puede estar por su carta orgánica, o sea, no sé qué permiso tiene que pedir y todavía no está, nosotros estamos adentro y queremos pertenecer porque, vuelvo a repetir y lo digo siempre, el título de fiesta nacional de la semilla lo tenemos que defender porque es un título que quieren varias y nosotros tenemos con qué defenderlo. Y hasta ahora parecía como un título nada más porque adentro no había nada, digamos, ¿no? Es así, es así, así que... En algún momento se eligía la reina y ahora ni eso siquiera, digo, no hay más. Bueno, eso ya sabés que por otras cuestiones... Bueno, no importa, digo, de todos modos la fiesta de la semilla había poco. Tal cual, tal cual, pero bueno, la idea es que se sigan sumando, tal es así que en la reunión que hicimos en la segunda reunión yo les prometí que si realmente se sumaban volvíamos al Marcosiani a tomar mitad de Marcosiani como lo hicimos en el primer paseo que después, por supuesto, por razones obvias de las que estamos hablando fuimos a otro lugar pero bueno, ojalá se entusiasmen y volvamos a ocupar la mitad del Marcosiani que sería muy importante. y a vos te queda un año de mandato en la Rural, ¿no? Yo termino en abril del año que viene y no hay reelección. No hay reelección porque ya hice los dos periodos que corresponden. la idea es dejar esto, digamos, como gestión más allá de la tribuna. Totalmente, porque así empezamos con el primer paseo con Lorenzo y este va a ser el cuarto como la 33 Fiesta de la Semilla y por supuesto que seguir acompañando al que esté o la que esté en el futuro para lo que sea apoyando a la institución pero dejando en el mercado que el paseo de la semilla ojalá siga los mismos pasos que la exposición que hoy tenemos nuestro 82 con los 81 años de vida. Y la tribuna ni hablar. Y de paso te pregunto, van a terminar la tribuna, el predio, me imagino, la idea es este, vos prometiste que para la Rural en agosto va a estar presentada por lo menos ya se va a empezar a ver, digo, ¿no? Pero la idea es terminarla en un año. Yo creo que por lo menos los muchachos desconformados que los tengo arrinconados que son los que están haciendo la obra. Sí, son los que están haciendo la obra. Empresa local, digamos. Una empresa local del Parque Industrial acá de la Victoria y donde están haciendo la carcasa que se va a presentar. Tal es así que el otro día cuando estuve en el jockey con el ingeniero Lifchi con el gobernador le dije que estamos con un 90% de que juntos podamos subirnos por primera vez a la tribuna así que es el deseo. Cuando él se retiró en la rural me acuerdo que me toreó un poquito como diciendo no te animaste a decir 2018 la tribuna y le digo mire ingeniero le tengo miedo de los archivos son bravos los archivos y yo tengo varios así que bueno. los políticos más difíciles. Pero bueno tratemos porque a él le va a venir bien también yo creo que él está buscando algo. La pregunta es Esteban digo allá de que tengan terminada la tribuna etcétera ¿por qué no aprovechar ese predio para otra cosa? Ahora van a tener una tribuna van a tener un predio porque uno ve ese predio que es uno de los más lindos creo predio menos tuerto espacio verde como ese no hay y la sensación que le da a uno siempre como que ya hace poco ya se le ha expovenado y no mucho más. ¿No te pasaría una agenda para que veas lo que pasa es que se usa muchísimo más de lo que uno no le parece? La conocemos la agenda pero digo para hacer otra cosa para eventos multitudinarios es que bueno a raíz de que esté una tribuna vos podés ya hacer un recital podés ordenar de la otra manera era medio complicado por eso necesitábamos y necesitamos a full esa tribuna pero está pensado eso totalmente totalmente usarlo no solo económicamente sino para brindarlo también para espectáculo imaginate que tenemos en Venado Tuerto un estadio espectacular como el de Olimpia pero no tiene una acústica para un buen grupo esa acústica que necesita no la tenés que mejor lugar en un día por supuesto para no te toque un temporal como el que vivimos hoy para tener esa tribuna con un campo de juego con todo lleno no no es el sueño del PIB o sea es lo que queremos promover y lo mismo bueno la municipalidad te puede asegurar que la usa continuamente con distintas actividades los salones los salones se alquilan todos los fines de semana es un lugar ideal pasa lo que está pasando hoy ahí entras de cualquier manera el tema de estacionamiento ahí tiene un montón de cosas a favor ventajas ventajas que no la tenés en otro lugar y no te cabe ninguna duda la actividad del Pato sigue creciendo ganaron un campeonato casualmente el fin de semana pasada ganaron la Pampa los chicos los chicos del Ateneo siguen ya están viendo para septiembre no sé si el 21 o una fecha por ahí se va a hacer una carrera estas carreras este no sé cómo cómo es el nombre si este no sé cuántos kilómetros como uno se llama bueno el amigo Sergio Drueta es uno de los promotores este no sé cuántos kilómetros son o cómo cómo se llaman imagínate en el estado que tengo una maratón mucho de carreras una maratón no te veo no por eso no me ves así que salvo que sea caminando por ahí lo voy a acompañar pero se va a hacer una maratón dentro del predio tenemos un premio un predio hermoso nunca es tarde para empezar inclusive no no seguro la paleta siempre lo vengo diciendo pero estoy como algún día volveré este la parte inclusive del del tiro federal que tiene montaña o sea es un lugar hermoso que se va se va a aprovechar se va a aprovechar y cuando tenga la tribuna como vos decís no tengo ninguna duda que se va a disfrutar mucho más bueno última pregunta ya nos estamos yendo ¿cómo está? ¿cómo vienen para la Expo? bueno el 14 de junio van a estar invitados por supuesto como todo el periodismo yo digo la vara está bien puesta arriba la vamos a respetar y vamos a tratar de superarla con todo lo que se pueda por supuesto que es muy temprano para ir adelantando algo en maquinaria y en lo que es la parte industria automotriz vamos a estar con lo último que haya presentado en el país estuvimos ya comprometiendo en Expo Agro algunos algunos de los de los fabricantes que nos van a acompañar y como te digo eso por ahí más llegando a la fecha es cuando uno va entusiasmando por ahí hoy es medio prematuro es más en esta Argentina que vamos en el día a día presentarte hoy a una empresa y decirle che ¿qué te parece? espera hermano que no sé cómo pago a fin de mes los sueldos estamos complicados estos últimos días está complicado pero siempre el esfuerzo se hace porque creo que vale la pena lo que sí te puedo asegurar porque nos comentan los mismos presidentes comunales que la gente de los pueblos de las comunas los artesanos todos ellos se van preparando porque no me cabe ninguna duda que no pierden la oportunidad es una oportunidad pasa mucha gente por venado y van a estar presentes como en todos los años bueno muchísimas gracias gracias a usted hasta la próxima vamos a la última pausa y ya regresamos distribuidora Baudraco 40 años con la más variada oferta en productos eléctricos de iluminación y ferretería brindando siempre las mejores marcas del mercado y acompañando el desarrollo de la región en sus cuatro locales Marconi 531 Marconi 577 Estrugamuy Vélez Árfil 3 de febrero 199 La llegada del agua potable a la ciudad es un hito histórico en la trayectoria de la cooperativa de obras sanitarias uno de los principales objetivos que año tras año moviliza al grupo de voluntades que la gestionan es el de optimizar la salud de la comunidad eliminando todos los riesgos sanitarios con la eficacia de nuestras prestaciones y con la fuerza de trabajo de nuestra gente se va alcanzando cada barrio para que la salud de la comunidad tenga un valor agregado a través del consumo de agua tratada sana limpia y confiable como fruto de nuestra gestión el cuidado del ambiente la preservación de la salud pública y la calidad de vida serán la mejor inversión que heredarán nuestros hijos cooperativa de obras sanitarias de venado tuerto 50 años creando redes de servicios ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste chepoqui ni a la express jugá sortea en el acto y listo jugala en la red de agencias oficiales periodismo y comunicación administración rural administración de pequeñas y medianas empresas carreras cortas y de rápida inserción laboral instituto superior Dante Alighieri educación de nivel superior inscribite ya www.institutodante.edu.a agrocréditos de asociación mutual de venado tuerto si el campo crece crecemos todos la gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar toser o hablar como prevenirla lavate frecuentemente las manos con agua y jabón al toser o estornudar cubrite la boca y el nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo de brazo alimentate bien y toma abundante líquido mantené los ambientes limpios y ventilados si tenés síntomas como fiebre alta tos seca dolor de cabeza de garganta o muscular congestión nasal agotamiento y pérdida de apetito consulta al médico provincia de Santa Fe bueno aquí estamos último bloque del programa así que simplemente nos queda saludarlos así es será hasta el próximo miércoles al próximo miércoles estaremos aquí con ustedes como siempre a las 22 chau chau no voy a perder ni un minuto de mí escuchando lo que vas a decir la mentira de hoy borrará tal vez la que publicó el diario de ayer mi corazón no puede callar la verdad mi corazón vive y muere de amor y soledad pues no чего y no no CC por Antarctica Films Argentina